Muy bien, muy bien, perfecto, bueno. Y le quería preguntar algo Martín, que no tiene que ver con tu vida, pero sí con Jope, son muy amigos ustedes, ¿no? No, ahora no, ahora estamos distanciados, prefiero no hablar de él. Prefiero no hablar de él porque le puse un bozal legal en manos de Morla, así que vamos a hablar de nosotros dos. Y aprovecho para decirte, antes que me puntúes, que has crecido mucho como periodista y que estás para volar, estás para más. Me encanta, muy bien, me encanta, igual no te escapés. ¿Es cierto que le hicieron guardia a una ex de Fede una vez y la agarraron en Fraganti? Chicos. Perdón, 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 no, un minuto, perdón. Es un mito, es un mito. La edad a uno le va pegando y para agarrar todas las frases tengo que estar pensando. ¿Es verdad que le hicieron guardia a una ex de Fede Jope alguna vez para agarrarle en Fraganti? Sí. Usted le pregunta, ¿no? Eso es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta porque se habló mucho hace un tiempo atrás. O sea, que el señor Martín Bossi y el señor Fede Jope le hicieron guardia. No, 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 no. No, venga, venga, va a responder eso. Espere, espere, no quiero que se escape. Le hicieron guardia a una ex de Fede Jope porque aparentemente la querían enganchar. La querían enganchar en algo con otra persona. Con otro pibe muy conocido y dice la leyenda que Bossi estaba en un auto con Perdón, primero, ¿usted hizo alguna vez guardia a la noche esperando a una ex suya porque estaba con otro flaco y lo acompañó Martín Bossi? O sea, no, no, dígame la verdad ¿Eh? Mírenme la cara porque le voy a traer el detector de mentiras, el de Chiche Helblum Es pelota, Marcelo ¿Eso alguna vez? Soy amigo de Martín Hacienda No, no, no No me acuerdo ya, no, de verdad no me acuerdo pero no, 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 no suelo hacer esas cosas De verdad no, no, no suele hacer eso Pero por ahí Martín se acuerda Usted a ver, se desmayó La boña, la boña Doctor, la boña, cuidado Doctor, la boña Está convulsionando, Marcelo Pensemos que, pensemos que No, no, Sebastián, no, Sebastián No, 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 vos sí Venga, venga O sea que la pregunta de Ángel que me parece que no se equivoca para tirar esa pregunta Parecería ser como que algo hubo El señor Hoppe, el señor ¿Vos se le hicieron guardia a una ex de Hoppe? Lo primero que me pregunto yo es ¿A qué ex? Porque casi todas las ex Yo las conocí o fueron conocidas ¿Hace falta? ¿Qué? ¿Usted estuvo en un auto alguna vez? ¿Estuvo haciéndole guardia alguna vez? No, con cámara y fotos también, no Hay video, hay video Por favor, me muero si ustedes dos estuvieron en un auto No sé, en qué horario del día ¿Sabe el horario del día o no? Y tardecito Cuatro, cinco Cuatro y media Sociales, bomberos Depende de los turnos Nos acompañaba Guille Hoppe que traía unas nueve de oro Íbamos cazando injusticias Y cuando las veíamos las delatábamos Perfecto ¿Usted sabe quién es la persona que era la novia de Fede? Sí, sí, yo sé Estar a las cuatro y media de la mañana con otro flaco Si usted estuvo haciendo guardia o no? No No, no ¿No? No, no, no O sea Momento muy candente en el vivo Así diría Mariano y Udia Mariano, ¿usted qué dice de esto? Es muy fuerte la pregunta Angelito, te voy a decir una cosa Vos más que Ángel, sos un grupo de dioses No, no Era una etapa muy madura Y... Somos fanáticos de Games of Thrones ¿Los guardias de la noche? Martín, ¿estuviste alguna vez a las cinco de la mañana en un auto? Cerca de la casa de Pachano, por ejemplo Ah, ¿era cerca de la casa de Pachano? Perdón No, no, no Perdón, perdón Yo me acuerdo quién vivía cerca de la casa de Pachano Que trabajó en este programa Mucha gente vivía por ahí No, no, no Me acuerdo Yo los jodía a Hoppe Perdón Si le decía Pachano Entró el auto de Hoppe ¿Es esa misma persona o no? Sí No sigas preguntando No, no, es que no puedo seguir preguntando Yo vivía en la misma casa Pero usted vivía en la misma casa En el mismo edificio que Laurita Fernández Claro Y Laurita Fernández fue... Yo en el octavo y Laurita en el cuarto ¿Para qué te traje? Se tuvieron que mudar los dos después de esto Sí, nos fuimos Perdón No, en esa etapa tan descarrilada de nuestras vidas Había un tercero que era Guille Jope Se ven un nombre más a Guille Jope Yo le quiero saber ese... Qué fuerte Bueno ¿Vieron algo? Yo creo que este programa se te está yendo de las manos Sí Yo cumplo 15 años con el programa también Y creo que es momento de seguir Porque era una época que nosotros no nos orgullecíamos No teníamos trabajo y salíamos a patrullar Y ahora con el tema de la nafta no se puede montar guardia Por eso me metí a maquerena en la salsa de tres Ya la tengo cerca Perfecto, está bien Bueno Qué dato, tremendo La última, ¿viste algún encapuchado? No ¿Qué? No, no Perdón, ¿en esa noche? ¿Cómo sabe todo? El que estaba de trampa entró con una capucha ¿El flaco entró encapuchado? Sí ¿Qué dijo? ¿Le está pasando? ¿Un encapuchado? Bueno, bueno, vamos a ver Bueno, vamos, vamos a ver el ¿El tape? No estamos orgullosos de aquello Bueno, perfecto ¿Ahí se enteraron de algo? Bueno Bueno, Ángel Bueno Metió, metió una tremenda pregunta, ¿eh? Tremenda Yo empiezo a tener respuestas que por ahí no sé si todos son Yo no vi nada Una noche te aparece así el encapuchado es tremendo ¿Pero era conocido el encapuchado? A ver Si yo sigo el hilo de pensamiento No, no, no Con lo que dijo que era cerca lo de Pachano Hay un hilo conductor que me va llevando A una persona, mujer A otra persona, hombre Participante Pero yo había llegado a esa hora No vi a nadie Bueno No había terminado No me lo crucé al auto Bueno Siempre te perdés todo, Pachano